Música Esa imagen Esa imagen que acabamos de ver parecía que la calle botaba fuego pero esas son las luces de los carros que todavía están en tapón a esta hora de la noche señores y tenemos a Rosario Espinal en el día de hoy ¿Ustedes recuerdan que en esa mesa se habló donde ella participó, socióloga y politóloga? Hablábamos de la importancia de prestar atención a las encuestas que a lo largo de los años han probado ser certeras las más de mayor credibilidad y descartar aquellas de firmas dudosas que son para posicionar a X o Z candidatos A salió Gallup y ahora sale Grimberg En el día de hoy vimos algo que nos llamó la atención porque Gallup había dado Rosario al presidente Abinader en primera ronda con un 55% pero hay un margen de error hacia arriba y hacia abajo sin embargo Grimberg lo pone con un 49% dice el 65% de los dominicanos aprueba además el trabajo de Abinader como presidente pero esta aprobación no se traduce en una victoria en primera vuelta ¿Qué podemos leer de esta diferencia de 6 puntos en los votantes posibles? porque cuando se lleva a todos los votantes, a todo el dominicano baja incluso más, hasta 44% y sumando los votos que mantienen la fuerza del pueblo que es más o menos similar y Abel González, digo Abel González, no Abel Martínez que también es similar al PLD entonces se le van por encima si se unifican en una segunda vuelta Bueno, mire Se queda mirando Comparar Esto está muy bonito Ay, está sorprendida Déjame decir primero antes de hablar de encuestas Eso está muy navideño, muy lindo No, porque ella estuvo en la mesa Siempre ha estado en una mesa Estamos vestidos en la mirada Pues es muy difícil comparar encuestas Para comparar encuestas Habría que tener mucha información de cómo se hizo la pregunta La ficha técnica Cuál fue la muestra La fecha en que se hizo cada encuesta Hay muchos factores que pueden modificar los resultados de las encuestas que estén bien hechas No estoy hablando de encuestas que no se hicieron quizás siquiera Estoy hablando de encuestas que se hicieron bien de compañías reconocidas de encuestadoras reconocidas O sea, aún se tomen esas encuestas Es difícil establecer las comparaciones por todas esas razones que mencioné y hay otras más Entonces, podemos tomar una Si quieren, la que salió hoy Hoy Claro, genera incertidumbre porque una encuesta que se hizo no hace tanto tiempo da una diferencia importante Importante Seis puntos De seis puntos Con respecto a la que salió hoy Que se hizo a mediados de noviembre Entonces, que ha podido haber bajado ¿Podría ser también la intención de voto? Mira, podría ser que bajó Pero podría ser que no Que simplemente tiene que ver con cómo se captó la información Yo no te puedo decir ni una cosa ni otra Y probablemente nadie A menos que estuviéramos prácticamente trabajando en ambas encuestas Y supiéramos todos los detalles de esas dos encuestas Pero bueno No estamos en esa situación Así es que no sabemos lo que es Yo no me atrevería a decir que es que bajó o subió porque no lo sé Pero analizando el escenario que presenta hoy Greenberg Y mañana y pasado habrán más entregas Pero analizando ese escenario ¿Qué se puede prever hacia un futuro? ¿Y qué dice que el presidente de la república tenga una aprobación tan grande sin embargo no le da los suficientes votos para irse en primera vuelta con amplitud y margen? Como es su aprobación que tiene gran amplitud y margen Y además otro dato importante dice que la economía va mejor sin embargo como siempre lo piensa el dominicano ¿Dónde está ese dinero que no necesariamente es en las manos que debería estar? Mira, para el nivel de aprobación que dicen las encuestas que tiene el presidente Abinader uno esperaría una intención de votos mayor más cercana a lo que reflejó Gallup porque bueno andaría por ahí por ese 54 55 esta encuesta lo muestra en 49 como te decía yo no no es que yo pueda dar una explicación del por qué no sabemos por qué pero vamos a tomar la Greenberg que salió ahora ¿Qué podría suceder? Mira primero los dominicanos tienden en general a evaluar positivamente los presidentes a menos que hubiese una crisis muy fuerte que dañe la figura del presidente o sea en general y esto yo lo he repetido muchas veces somos un país presidencialista donde protegemos esa figura este es un país donde la población tiende a evaluar positivamente los presidentes evaluaban bien a Leonel evaluaban bien a Danilo Medina han evaluado bien a Luis Abinader hasta que salen del poder o hasta que se presenta por ejemplo Hipólito Mejía sufrió la consecuencia de una crisis bancaria una crisis financiera y el escándalo de Odebrecht perjudicó también mucho a Danilo Medina sí claro pero aún así incluso si tú ves las encuestas que se hicieron durante Marcha Verde y demás no se desplomó su nivel de aprobación él mantenía un nivel de aprobación aceptable bajó porque él tuvo niveles de aprobación muy altos en el primer periodo de gobierno pero luego se mantuvo para lo que había en el país ocurriendo relativamente alto entonces eso es importante mencionarlo los dominicanos tienden a evaluar favorablemente los presidentes a menos que se presente algún problema serio que baje hay que tener eso en cuenta para no hacer una relación lineal entre nivel de aprobación y la intención de voto que es lo otro que están midiendo las encuestas con la intención de votos que se reflejó en la encuesta en la encuesta Greenberg Diario Libre si sorprendió un poco que con relación a Gallup bajara yo diría que ahí hay una especie de sorpresa también es interesante el hecho de que cuando se suma al peledeísmo o sea cuando se suma a Abel Martínez y a Leonel Fernández se suman esos dos números de la intención de votos que ellos tienen realmente la encuesta está presentando estas dos fuerzas políticas bailando pegado como dice la expresión claro porque en un caso cuando son todos los encuestados está la diferencia es de tres puntos con el peledeísmo sumado por encima con todo el peledeísmo sumado a el candidato de la segunda vuelta que sería Leonel Fernández pero sin hablar de segunda vuelta simplemente el paralelismo aquí es que si tú sumas se divide en dos el país está mitad a mitad dos fuerzas dos partidos tienen una mitad y el otro que va muy en línea con uno de los argumentos que yo he venido planteando la política dominicana se estructura en base a dos grandes fuerzas y la norteamericana también y la de casi todos los países sobre todo los sistemas presidencialistas y cuando no ocurre así cuando no ocurre así es un problema muchas personas piensan aquí que es bueno que se fragmente el sistema de partidos y las intenciones electorales y yo he repetido muchas veces que no que el sistema la democracia presidencialista que tenemos en la República Dominicana en América Latina fue copiada de Estados Unidos en Estados Unidos hay un sistema bipartidista que la legislación electoral busca preservar para que no se fragmente porque cuando el sistema de partidos se fragmenta tú necesitas el remiendo que es la segunda vuelta es sufrimiento la segunda vuelta es una solución que se busca para cuando no hay dos fuerzas a mí me llamó mucho la atención de esta encuesta aparte de eso vamos a tomar en cuenta que estos datos son fiables y todo que la franja menor de 40 años de edad se identifica más con el expresidente Fernández que con el presidente Abinader y yo decía que extraño que estará sucediendo cuando tenemos a un presidente mucho más jovial con una estructura de poder manejada mucho más cercana más lineal más interactiva como le gusta la juventud y ese segmento de joven adulto ¿qué pasa? ¿qué se puede interpretar de ahí? Bueno la encuesta no nos dice que pasa lamentablemente la encuesta solo muestra eso mira hay un fenómeno que es mundial ahora mismo y hay que tenerlo en cuenta y eso que en la República Dominicana no se manifiesta con tanta fuerza y es que hay que sacar al que está eso es una tendencia general no ocurre en todos los países no ocurre en todos los países pero en el Salvador parece que no pero en América Latina la tendencia ha sido eso ha sido esa que se va el que está parte puede ser que en la juventud pero eso es especulación si estamos especulando lo ven como algo novedoso parte puede ser que la juventud quiera el cambio o sea por una razón por alguna razón deberían saberlo porque todo está ahí es lo que hay que buscar en general la juventud en general la juventud reflexiona menos sobre la política la población más adulta ya tiene una experiencia acumulada tiene más temores quiere más estabilidad la juventud se va por mayor cambio entonces podría ser pero no lo sabemos porque la encuesta no nos dice habría que especular asumiendo que esos datos están bien son correctos y son reales pero hay que tener en cuenta por ejemplo el presidente Abinader enfrenta fundamentalmente dos problemas podemos agregarle más pero hay dos problemas que yo pienso que son los principales que él enfrenta en este proceso electoral uno es la inflación que aunque en la República Dominicana no está en los niveles que está Argentina u otros países pero para el estándar dominicano hay una inflación acumulada que dejó la pandemia y la guerra en Ucrania o sea hay una pandemia global vamos a decir que ha tenido su efecto en la República Dominicana aunque de manera más moderada pero como aquí no estamos acostumbrados a alto nivel de inflación la inflación acumulada la gente la siente sobre todo los sectores con ingresos más limitados ese yo pienso que es un desafío que tiene el presidente porque la gente de aquí a las elecciones conquistar a esa gente o sea que esa gente es un desafío que tiene el presidente que siente que su nivel de vida ha cambiado y que se lo puede atribuir al gobierno fíjate que la encuesta sí muestra que los sectores de mayores ingresos se sienten más satisfechos totalmente de los sectores de menores ingresos totalmente entonces parte de la explicación es el fenómeno inflacionario el otro problema es el que yo mencioné hace un momentito que es la tendencia hoy en día a menor lealtad a menor compromiso con mantener un gobierno a pesar de que la República Dominicana es un país que tiende a reelegir los presidentes se reeligió Leonel se reeligió Danilo y Hipólito se hubiese reelegido si no se hubiese presentado la crisis financiera o sea que en este siglo sin irnos para atrás dos mandatos pero después de todo dos mandatos no es malo incluso porque uno dice dos y nunca más con eso tuvimos de acuerdo la mayoría cuando esto se cambió lo que no está es que sigamos y sigamos y sigamos aspirando per sécula seculorum hasta el último día de nuestras vidas pero bueno eso es efecto de los cambios a la constitución o sea si tú tienes si tú por ejemplo si Leonel Fernández cuando cambió la constitución en el 2010 hubiese mantenido el sistema de una repostulación y nunca más pues ya se hubiese resuelto el problema en ese momento no fuera candidato ahora pero él se rehabilitó electoralmente y a todos y a todos porque hasta el otro día Hipólito también aspiraba entonces ese es el tema que aquí el dominicano una vez está en el poder cree que ya es para siempre a mí me encanta ver como en Estados Unidos se fueron y a dar charlas por el mundo y a vivir la vida y a salir en programas de televisión y todo esto mira otro punto en este siglo que apenas lleva 23 años los tres presidentes que ha tenido la República Dominicana en este siglo han cambiado la constitución y han cambiado el tema de la reelección el mecanismo de la repostulación los tres lo hizo Hipólito en el 2002 lo hizo Leonel en el 2010 y lo hizo Danilo en el 2015 o sea los tres presidentes de este siglo han cambiado la constitución y han cambiado el punto sobre la reelección solo nos queda un minuto pero yo no podía dejar de mencionar esto porque cuando yo lo escuché a mí algo me hirvió dentro del cuerpo con las mujeres la sangre lo único que uno tiene bueno tiene otras tiene linfas etcétera las mujeres con las mujeres no se gana frase de Charlie Mariotti hace dos días cuando se hablaba precisamente de Carolina y de Faride una frase machista pero hemos visto también la diputada esta del PLD que se quejaba de que como había cuota las cúpulas estaban mandando a la gente candidata diputada Claudia Rita a no votar porque como quiere ya van a sacar con la cuota y que con las mujeres no se gana todo esto en contra de todo lo que se ha luchado para que haya cada vez una mayor participación política de las mujeres ese tipo de frases que no haya sido condenado escandalosamente por toda la sociedad sino que tú lo puedas ver en las redes sociales los comentarios de que hay este tipo y esta otra pero un escándalo de que saliera en las portadas de los periódicos etcétera porque como es posible que en pleno siglo XXI podamos tener a líderes políticos de partidos políticos diciendo semejante barbaridad dos mujeres que a propósito ganaron y que él no ganó y él no ganó de hecho yo vi la noticia y yo dije pero él se equivocó o él no la vi entera yo también un minuto nada más para cerrar lo primero es que él se estaba refiriendo a dos mujeres que estaban en posiciones electas exacto o sea Faride que ya ganaron y Carolina en la alcaldía o sea que no tenía sentido lo que estaba diciendo incluso porque se estaba refiriendo a esas dos mujeres en posiciones electivas pero además yo participé en un estudio sobre las elecciones del 2016 usando todos todos los datos de votación de las elecciones del 2016 y una cosa que encontramos es que cuando tomamos las diputadas las provincias las provincias donde habían ganado diputadas en esas provincias el total de mujeres diputadas que había ganado posiciones electivas sumaban más votos que los hombres que habían ganado posiciones electivas en esas provincias así es o sea que no es verdad un disparate no es verdad yo fui la más votada como diputada de la capital completa exactamente y Carolina ahora bien el 2016 porque hay esa campaña contra las mujeres porque precisamente para detener las mujeres para desmotivarlas hay que decir ese tipo de cosas o sea que las mujeres esto que a las mujeres no le prestan atención que si no votan por ellas es parte de la estrategia para mantener a las mujeres frenadas esa es la razón pero que los partidos también las respaldan bueno gracias Rosario por haber estado con nosotros se nos acabó el tiempo tenemos solamente unos minutos más para nuestros últimos invitados antes de las 9 de la noche pero te agradecemos que hayas venido fuera del marco de la mesa que siempre protege y te hayas expuesto así tan abiertamente a nuestras preguntas gracias por esta colaboración y creo que de aquí a mayo te veremos alguna que otra vez por aquí señores porque ya todo arrancó ya tenemos a los municipales y dentro de nada deberíamos tener ya a los congresuales por favor gracias me encantó lo que dijiste el otro día en una emisora de radio hacemos una pausa y cuando regresemos tenemos con nosotros a Ricardo Ripoll y no sé con quién vino no me lo han dicho todavía pero va a estar con nosotros por aquí de Somos Pueblo una persona que queremos muchísimo ya volvemos gracias Rosario